Música Yo me llamo María Faye Duras Reyes, vengo del puerto de Veracruz, soy jarocha. Estoy estudiando ciencias de la comunicación y pues la verdad estoy muy contenta de estar aquí en Mexicali, de vivir la experiencia del intercambio. Lo primero que me preguntaban era por qué Mexicali, ¿no? Pues yo creo que primero antes de dar un salto a nivel internacional debes de saber qué es lo que hay alrededor de ti, qué ciudad más impregnada de otras culturas y teniendo una en sí misma, qué es lo que te puede ofrecer y por eso fue que decidí aquí. Es bonito, o sea, es algo diferente a lo que estoy acostumbrada y precisamente por eso fue que me gustó y por eso decidí venirme para acá, porque hay mucha diversidad de personas, hay gente de todos lados, entonces yo creo que la diversidad en una ciudad es lo que la hace interesante. Como soy estudiante de intercambio, me interesa mucho conocer los diversos puntos culturales y las actividades y lugares que ofrece la universidad. Entonces, desde el principio me habían comentado del museo y aquí me llamó la atención que es el choque de los orígenes de Baja California, de Mexicali como ciudad y pues de todos los grupos culturales que estaban antes y pues obviamente el contraste con el arte moderno y contemporáneo. Eso me llamó mucho la atención. Yo creo que los artistas de aquí o las personas que vienen aquí se inspiran precisamente en eso, en el choque cultural, en la cercanía que tienen con la frontera y en la visión del mundo que es completamente diferente aquí. Te platicaba que son personas entregadas al trabajo y a la forma de vida de aquí. Pues de la ciudad me queda claro que es una ciudad llena de cosas por hacer, o sea, en Mexicali no puedes estar sin hacer nada porque es una ciudad muy activa, que percibe las cosas de una manera completamente diferente y precisamente por eso pues es una ciudad inspiradora en el sentido en el que para mí es un contraste porque yo estoy acostumbrada a otro tipo de vida, un estilo de vida más relajado y más de que la inspiración llegue solita, pero aquí la ciudad por todos lados te bombardea en el sentido artístico. Que quieran conocer esta ciudad con una mentalidad completamente abierta y que estén enterados de que es una ciudad bastante bonita, o sea, no hay día en que en Mexicali uno se haga algo diferente, a pesar de que tiene un choque cultural bastante interesante con Estados Unidos, tiene un clima cambiante, pero te puedes adaptar. Es una experiencia completamente diferente y por qué no tenerla en una ciudad que está aquí, en México. ¡Gracias!